La partida es el 40 para el 4, ella un target se queda en el último lugar junto al 10 Sean todos bienvenidos una vez más a este tu canal en la recta final Bueno, un contenido que tenemos para el día de hoy especialmente para que usted reaccione Les recuerdo a todos ustedes, suscríbase, envíenos sus comentarios aquí en la cajita Porque esto es un video de reacción y nos regala un me gusta al contenido que le tenemos para Especialmente para todos ustedes, lo tenemos acostumbrado a cosas buenas Para que usted siempre interactúe con nosotros y nos diga Porque siempre la información está de primero Y la información se la tenemos aquí en tu canal en la recta final Así que si no estás suscrito, suscríbase, nos regala un me gusta Y vamos con el contenido que le tenemos para el día de hoy Un video de reacción para todos ustedes como son o como es de costumbre Aquí en la cajita de comentarios nos deja qué es lo que piensa usted de este video Que vamos a ver a continuación y nos vamos con el material del día de hoy Arrancan los competidores de la penúltima de la tarde en GoFro Impar La partida es algo lenta para el 4 Aion Target se queda en el último lugar junto al 10 Saltar rápidamente por dentro, Red Fladdler a tomar la punta Zamburu se acomoda cerca en el segundo Fighter in the Wing está en el tercero En el cuarto intenta meterse por la balanda Jentem al Jerry Junto a este lo viene haciendo su compañero de establo El número 11 Cactain Anthony Más afuera aparece The Dorman Penúltimo para el caballo Light of Broadway Mientras que el número 4 Aion Target está en la última colocación Pero el primer último y escasamente unos 8 cuerpos 24-2 El primer cuarto de milla Red Fladdler está en la punta Ventaja de cuerpo y un cuarto Cuerpo y medio ahora sobre Zamburu Que sigue en el segundo lugar Jentem al Jerry en el tercero En el cuarto aparece Fighter in the Wing Luego se viene acercando por la balanda Light of Broadway Junto a este aparece el 11 Cactain Anthony Más afuera aparece el 10 de Dorman Y continúa el 4 Aion Target En el último lugar En la recta de enfrente 49 el parcial para la media milla Red Fladdler mantiene la punta Ventaja de medio cuerpo Se lanza Zamburu por la parte externa En el tercero la expectativa Fighter in the Wing En el cuarto Jentem al Jerry En el quinto Cactain Anthony En el sexto intenta acercarse de Dorman Continúa penúltimo Light of Broadway Aion Target Continúa en el último lugar Van al giro de la última curva En 1-13 El parcial para los 6 Furlong Red Fladdler se defiende Zamburu ataca por la parte externa Contra el puntero cuando ingresan ya A la recta final de Go Frimpares La novena de la tarde Zamburu por el centro Red Fladdler por dentro Pelean cabeza a cabeza Zamburu está adelante Se lanza Fighter in the Wing Por la parte externa Y Red Fladdler no se rinde Domina Zamburu La competencia Y viene volando Aion Target por fuera Contra el puntero Aquí está la raya por dentro Ganó el caballo Zamburu Segundo Aion Target Tercero para Fighter in the Wing Zamburu 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 Zamburu